En un recorrido que se realizó por el centro de la ciudad de Valera, pudimos notar la presencia de algunos dueños de los locales que tenían la Santa María, unos arriba y otros abajo. Bueno, estamos laburando así por motivos de seguridad, pero todo está trabajando normalmente, ¿me entiendes? Ahorita que se presume que viene una marcha, que viene bajando del Parque de los Ilustres por ahí, que nos han informado, y por ese motivo es que tenemos la Santa María bajada, pero todo está trabajando normalmente. ¿Temen que se presente una situación irregular y atenten contra la tienda o contra el personal que está acá? Bueno, siempre es bueno tomar esas medidas, ¿me entiendes? Porque uno no sabe qué personas se mueven en la marcha, ¿me entiendes? Entonces uno no sabe si hay personas con buenos pensamientos o no pensamientos, por ese motivo nosotros mantenemos bajada nuestra Santa María, ¿me entiendes? Todos ellos indicaban que eran por medidas de seguridad, ya que hoy, primero de septiembre, se tiene previsto una marcha acá en la ciudad de Valera. Para VEN TV, Lizeth Batista, Valera Noticias. Para mayor información, visítanos en www.valeranoticias.com Avance Valera Noticias es una producción para VEN TV, reservados todos los derechos. Trujillo, Venezuela.